hola bienvenidos yo soy víctor y hoy les voy a platicar un problema que tuve con este teléfono es un samsung galaxy a 32 de hace prácticamente dos años es un teléfono que físicamente está intacto si lo vemos siempre tuvo aquí su case siempre estuvo protegido no tiene ningún problema está prácticamente de 10 no tiene ni una patinada de de mosca la verdad es que está perfectísimo pero qué pasó que nos fuimos a unas pequeñas vacaciones y en la mochila donde venía guardado se volteó la mochila y se cayó en la alberca lo que pasó con este teléfono es que todo le funciona menos el touch ya no sirve el teléfono de hecho si lo bloqueo lo desbloqueo ahí está como que quiere de repente funcionar y no carga perfecto ya lo revisamos internamente como ahorita veremos cómo lo hice y todo prácticamente súper bien entran llamadas no pasa absolutamente nada con el teléfono pero no me sirve de nada si no puedo utilizarlo y hoy voy a ver qué es lo que puedo hacer con un teléfono que se mojó que no le sirve el touch como le hice para poder transferir el whatsapp de este teléfono a otro como dice para sacar las fotos para toda la información como lo puedo utilizar cómo podemos utilizar un teléfono que ya no le sirve la pantalla que no le sirve el touch ahora veremos qué es lo que hice así que cambiamos la toma y les explico rápidamente qué es lo que hice con este teléfono bien el teléfono aquí lo tengo y como comentaba funciona todo perfecto pero no sirve el touch ya lo llevaré en algún en algún momento a reparar pero mientras cómo lo hago para poder sacar la información para poder activarlo lo que necesito es primero esto un mouse aquí tengo un mouse un mouse convencional cualquier mouse cualquier mouse y de este lado tiene su entrada usb yo voy a conectarle un mouse pero como le hago si aquí tenemos una entrada tipo c y acá tenemos una entrada usb pues esto es lo que va a cambiar todo es un cable otg en este caso es un cable otg pero entrada tipo c ahí está un cable otg entrada tipo c que es lo que pasa aquí vamos a poner el mouse así porque este mouse como son mouse ópticos enciende cuando está conectado así que lo que voy a hacer es conectarlo ahí está lo conecto y automáticamente vimos cómo encendió eso significa hay de hecho aquí se ve mejor ahí ya está encendido el mouse ahí está apagado lo conecto y ahí está encendido ahora lo que vamos a ver aquí en el teléfono vean cómo aparece el icono del mouse nos dimos cuenta cómo aparece con el mouse y ahora sin tener que presionar el botón de encendido nada solamente muevo el mouse y ven ahí tengo ya el mouse funcionando para que funcione mejor voy a poner algo como mouse pad porque no sé no funciona bastante bien muy bien en efecto ahora ya tengo el mouse pad y vean nada más estoy moviendo el mouse y así no se va a apagar la pantalla pero ya lo voy a jalar y automáticamente me va a pedir ahí que ponga la contraseña voy a poner la contraseña de este teléfono ahí está si yo jalo hacia arriba aparecen aquí las aplicaciones todo el contenido que tenía este teléfono aplicaciones etcétera ahora si yo quiero entrar aquí a mi galería y sacar algunas fotos centro selecciono las mando por whatsapp las descargo etcétera hago prácticamente lo mismo que hacía pero la diferencia es que aquí no sirve el touch entonces lo estoy haciendo con el mouse pero la forma más rápida de poder utilizar tu teléfono es conectándole un cable otg o adaptador otg y ponerle un mouse y aquí yo voy a poder sacar todo me tarde mucho más lo normal sí porque tuve que hacer todo al pasito como si estuviera haciendo en la computadora pasar el whatsapp pasar las fotos hacer esto hacer lo otro de hecho ya dice sesión cerrada de whatsapp porque el whatsapp ya está activo en otro teléfono etcétera pero así de fácil es como podemos utilizar nuestro teléfono con un mouse y la verdad es que es tedioso pero esto solamente la emergencia para poder salir de este problemita y después ahora sí me daré el tiempo de llevarlo a ver cuánto me cobran por cambiar el touch a este teléfono espero que este vídeo les haya servido les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo